La empresa Holcim realizó un importante concurso para destacar los valores de los clubes de todo el país que tiene mucha vinculación social. Entre más de 2.000 videos, el club atlético independiente de El Piquete fue el ganador. Hoy en día es una realidad. La tribuna realizada por esta empresa es disfrutada por todos los pobladores de El Piquete que se han acercado para decir presente en un día muy especial también para la localidad de El Piquete. Bárbara Riker, que es mi compañera y yo, hicimos este corto, que fue un corto que sirvió para presentarnos en este concurso y que tuvimos la suerte de ser beneficiados con el primer premio, que para nosotros más que un premio es un sueño hecho tribuna y que sirve para seguir creyendo en este proyecto que vienen haciendo, no con un video que hicimos nosotros hace un año sino que hace 40 años que este pueblo está intentando seguir adelante y el club como verdadera red social expresa todo esto. Bueno, hoy con una tribuna podemos no solamente multiplicar los esfuerzos, sino seguir creyendo en nosotros, seguir creyendo en este equipo maravilloso, en este club maravilloso y en este pueblo increíble que nos da esta alegría a nosotros, es al revés. Nosotros muchas veces nos dicen, eh, gracias por el video, no, gracias a ustedes porque nos vamos con una alegría enorme a Berazatei donde somos nosotros. Sí, fue una iniciativa de Holcim a nivel Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos presencia en nueve países y en conjunto se largó este concurso para todos los países de Latinoamérica. En concreto hubo más de 5.000 propuestas e historias de los clubes que presentaban su historia particular y en Argentina más de 2.500. Entre esas 2.500 hubo 10 ganadores, de los cuales el primer ganador fue esta comunidad del piquete donde el premio consistía en la tribuna más apoyo para la práctica del deporte y los otros nueve ganadores también recibieron pelotas, material deportivo y equipo de trabajo. La alegría más grande que tengo es de que haya llegado esta empresa a través de estos chicos, de estos cineastas tan entusiastas, que haya llegado esta empresa hasta este punto de la provincia de Jujuy y que para nosotros quede por siempre esto. Y precisamente una palabra de agradecimiento para Federico Bates, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Holcim, para nosotros, nosotros teníamos, hablando mal y pronto, nosotros teníamos el recipiente que es la tierra y Holcim nos trajo el agua, con esta tribuna nos trajo el agua y nosotros con esta tribuna necesitamos como piqueteños seguir, fue un punto de partida.